Si no va a haber luz 8 horas durante la noche, durante varias noches en el mes, evidentemente no nos van a cobrar un servicio que no nos van a brindar. ¿Cuál es el favor que nos están haciendo? Si finalmente no va a haber luz, ¿a quién le quieren tomar el pelo con eso? Tenemos un Estado que es incapaz de darnos los servicios básicos. Y aquí permítame hacer una mención a cuál es lo que perdemos cada ecuatoriano y ecuatoriana. Porque nosotros como sector productivo, que es lo que nos corresponde, hemos cuantificado alrededor de 12 millones de dólares cada hora de apagón de pérdidas para el sector productivo. Cada ciudadano y ciudadana, cada persona del Ecuador, esto implica que este año, fruto de la crisis energética que se prevé mal contado hasta marzo, con la poca claridad que tenemos de perspectivas, cada ecuatoriano contaremos con menos 175 dólares para gastar, para cubrir nuestras necesidades básicas. Esto es gigante. Y creo que es momento de que tengamos... Porque nos dejan de ingresar esos... Por supuesto. Hay que sumar lo que los ecuatorianos están gastando en comprar algún tipo de luz artificial, de fotos cargadores, de transformadores, yo no sé. Y también entender que en un país con profundas diferencias socioeconómicas y de poder adquisitivo, en algunos sectores esos 175 dólares se sentirán menos. Pero en un porcentaje de la población que está trabajando todos los días para subsistir, esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Yo no vivo de la política. Si yo no trabajo, no como. Gane quien gane, a mí me da igual. Estas frases son bien comunes. La gente lo dice muy a menudo. Sin embargo, de hecho, un taxista me lo dijo recientemente. Entonces, claro, le expliqué un poco. Le dije cómo el tipo de política pública que se implementa tiene impacto directo en sus actividades laborales. Y partiendo de que él es taxista, entonces le expliqué. Hagamos este análisis, le digo. Usted es taxista y si las carreteras, tomemos en cuenta las carreteras, porque ahora mismo lo han convertido en un cliché, pero bueno, tomando en cuenta que él es taxista, ese era el mejor ejemplo que le podía dar. Si las carreteras están en mal estado, ¿qué le pasa a su carro? Fue la pregunta que le hice y él respondió rápidamente, pues, se daña más. Y si las carreteras están en buen estado, entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, se daña menos. Y entonces, ahí le hago caer en cuenta cómo. Si su carro se daña menos, él tiene que gastar mucho menos en reparación. Entonces, eso que ya no gasta en reparación, hace parte de sus ganancias netas. Es decir, pasa para los gastos en salud, en educación, en vestimenta, en servicios de su familia. Es decir, gana más.